Cuando estuvimos en la facultad, el grabado era una asignatura adoptativa y poco más hacíamos allí. Pero después de especializarme en pintura, de conocer el grabado y vi las posibilidades, pues entonces fue cuando me llamó la atención y empecé a probar a ver qué era el grabado. Conocí a un profesor aquí en Almería, en la Escuela de Arte, que me enseñó muchísimo y después me fui a hacer un máster a La Coluña para especializarme en grabado. Siempre me baso en mis pensamientos, en lo que leo, en lo que veo, en lo que escucho y sobre eso creo una especie de historia. Se podía decir que podía ser como es crítico a un surrealismo onírico o un surrealismo histórico, pero casi siempre tiene que ver algo con la figura, con el pensamiento. Es una forma de hablar con otra persona pero de forma gráfica. Yo opino a raíz de mi obra, de mi pintura, de mi grabado. Mi obra la tengo repartida ahora mismo en Madrid, en La Coluña, también en Valencia, en Granada, Murcia, aquí en Almería, por supuesto, y luego también expuesto fuera en Italia, en Alemania, que tengo para permanencia allí. Ahora estoy intentando entrar en Austria y en Nueva York y Estados Unidos. Me dedico a dar clases y lo que intento involucrar a mis alumnos es que vean más allá de lo que están dibujando, de lo que están pensando. Yo lo que defino a un artista o un grabador o un maestro artesano es la libertad e independencia. Gracias por ver el video.